Hola criaturas de la noche, hoy os traigo 5 historias para no dormir, son cortos de personajes de creepypasta y leyendas. En este vídeo mezclaré mi voz con las voces originales para darle un toque más inquietante. Recuerda de regalarme un escalofriante like y si compartes el vídeo mucho mejor, apaga las luces y sube el volumen. Te lo cuento en minutos te presenta 5 historias que te dejarán sin respiración. La pequeña chica que vivía con su madre en una hermosa casa inherida de su padre que, infortunadamente, pasó. After the recent death of her father, the girl became lonely and sad. Her mother had noticed the drastic changes after finding creepy drawings made by her own daughter. Frightened by such images, the mother approaches the girl and asks Why did you draw this? Tell me, why did you make these drawings? Because he wanted it like that, mommy. Who is he? The tall man. Stunned, the mother comes back into the house. She was imagining that her daughter was creating that story to scare her. But she didn't know that the tall man was real. Parece que la niña no estaba tan loca. Slenderman es su amigo y, como vemos, siempre está con ella. Incluso juegan al escondite y pasean por el oscuro bosque. El hombre es real. El hombre no tiene ojos, pero siempre está guardando. El hombre es aquí. Right outside of your door. Al final, la niña jamás regresó a su casa. Slenderman busca a sus próximas víctimas. Tú puedes ser el siguiente. El vecino se escucha a gritar. Un explorador de sitios abandonados se anima a entrar en un sitio muy siniestro. Ya que se ha enterado de que hay gritos y ruidos extraños en ese lugar. ¿Shh? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Esto de la maquina y la sangre? ¡Shh! Acaba de escuchar el sonido de unos cuchillos. El hombre ha visto a alguien pálido. El muchacho avanza y descubre cosas horribles. El ambiente cada vez es más siniestro. ¿Por qué? Están los cuchillos. Están los cuchillos. Están los cuchillos. Ya todos los cuchillos. No, 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 no. Por fin lo vemos mejor. Se trata de Jeff The Killer. La leyenda ahora es real. El hombre asustado intenta huir, pero no puede. Ya sabes, nunca vayas solo a un lugar abandonado, ya que te puede pasar algo muy macabro. Conocemos a Rebeca, que se ha levantado de madrugada, ya que le cuesta dormir por culpa de alguien que está ruñando la puerta de su casa. La chica usa el celular para ver la cámara de la entrada. Intenta comunicarse con esa mujer, pero desaparece. ¿Cómo se puede? Hello? Hey, ¿estás bien? Rebeca avisa que llamará a la policía. La chica sale de la habitación para investigar un poco, ya que está muy preocupada por la loca que está fuera de su casa. ¿Qué es eso? Hey, did you hear me? I said I was going to call the cops. La muchacha también cierra la puerta del patio. De repente escucha ruidos y ve a la mujer por la ventana. Hey, I saw you. I saw you. Este espíritu conocido como la dama ha entrado en la casa de Rebeca. Eso significa que la chica está en peligro. No. 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 golpea las paredes de dicha casa. En esta escena podemos ver que la dama estaba en el techo vigilando a Rebeca. En esta escena podemos ver que la dama estaba en el techo. La chica regresa a su habitación pero de nuevo escucha sonidos raros. Esta vez los escucha debajo de su cama. Al final la dama consiguió lo que quería, el alma de la joven chica. Un hombre está llegando a su casa pero descubre que es vigilado por una mujer asiática. Este ve que el aspecto de la joven no es muy bueno. El hombre pasa de ella y entra a su casa. El chico se asusta ya que están golpeando la puerta. La abre y ve que es la mujer de antes. Hola? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo? ¿Puedo ir a la casa? No, perdón. No, perdón. No, no puedes. No. ¿Por qué no? ¿Puedo ir a la casa? Mira, no lo conoce la señora. Y, lo que es tan tarde para visitar. I want to do something I suggest you get out of here before I call the police Thank you Y si familia, lo que han visto Parece que se estaba marchando Pero al final se teletransportó Como si fuera Goku Y acabó con la vida del pobre muchacho En esta historia conocemos a Cindy La chica se levanta Y va al baño para refrescarse Ya que tiene un poco de calor De la nada aparece una silueta de mujer en la ducha Y ya que tiene una silueta de mujer en la ducha Cindy ve como esa mujer misteriosa aparece y desaparece Como si fuera un truco de Harry el porreta Y ya que tiene una silueta de mujer en la ducha Y ya que tiene una silueta de mujer en la ducha Ahora el espíritu está en el salón de la casa Y ya que tiene unansueta de mujer en la Oil ¿Qué es su marido? Baby, 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 what's wrong? There's someone in the house. What? There's someone in the house. There's someone in our home. Look, 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 look. I'll pull up eyes. Look. Look, look, look. Nobody's there. What are you talking about? She's standing right there. She? Baby, here, hold this. Look, I'm going to go check. Just relax, okay? You need to calm down. El hombre sale, ya que las cámaras de vigilancia no vio a nadie. No one's here. Die! La chica descubre que se trata de la señora Momo. El hombre sale, ya que las cámaras de vigilancia no vio a nadie. Cindy escapa por la ventana, pero Momo va por ella. La chica descubre que se trata de la señora Momo. Y la verdad que estas historias creepypastas me han gustado mucho. Será que me traen un poco de nostalgia. Y claro, la nostalgia siempre viene bien. Dale al me gusta si te gustó el vídeo. Compártelo para que ningún creepypasta te haga daño. Suscríbete y activa la campana para verte aquí en el próximo vídeo en Te lo cuento en minutos. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos muy, pero que muy pronto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.